Espanol, rápido, útil, fácil, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Quién eres tú? Aprender español es maravilloso y es maico, ¿qué? ¿Cómo? ¿En serio? Hola a todos, bienvenidos a Espanol Simple con Gia. Here is a list of things that you will learn to do in Spanish in today's video. How to say colors, how to say fruits, how to ask the color of fruits, and how to say the color of fruits. Let's begin. First, we will gather and organize our vocabulary. We will start with colors. Listen as I say the colors. Los colores, rojo, red. Amarillo, yellow. Amarillo, azul, blue. Negro, black. Blanco, white. Morado, purple. Rosado, or rosa, pink. Anaranjado, orange. Verde, green. Café, or marrón, brown. Gris, gray. Borgonia, or vermeyón, burgundy. Now listen again and repeat. Escuchen otra vez y repitan. Rojo, amarillo. Rojo, amarillo. Amarillo, azul. Azul, negro. Negro, blanco. Amarillo, azul. Blanco, morado. Rosado, rosado. Rosa, araranjado. Verde. Brocafe, marrón. Gris. Ok, time for some additional practice. Look on the screen and identify each color that you see. Número uno Excelente es amarillo Dos Muy bien, es verde Tres Fenomenal, es morado Cuatro Muy bien, es rojo Cinco Buen trabajo, es anaranjado Seis Fenomenal, es azul Excelente Note Colors may appear in masculine or feminine form depending on what they are describing. Likewise, they may be singular or plural. You will learn more about this as we go through the lesson. Ok, now that you know your colors, let's gather our fruits. Listen as I say the fruits. Las frutas Papaya 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 El platano, banana El melón, or el cantalupo, cantaloupe El aguacate, avocado El limón, lemon El pomelo, grapefruit Now listen again and repeat Escuchen otra vez y repitan La naranja La piña La guayaba La uva La cereza La fresa La sandía La papaya La maracuya La ciruela La manzana La lima El arandano El melocotón El durazno El platano El melón El cantalupo El aguacate El limón El pomelo El limón El pomelo Here are some additional information that you'll find useful before we move on to our next activity. The definite articles in Spanish are The definite articles in Spanish are La Los 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 And las These four words mean the, however, you need to know when to use which. El is masculine and singular. For example, el platano La is feminine and singular. La guayaba Los is masculine and plural. Los pomelos Las uvas Las uvas Un Una Unos Unos Or algunos Unas Or algunas Are the indefinite articles. Un And una Mean A Or An While Unos Algunos Unas And algunas Unas Mean Some Un Un Is masculine and singular. Un Plátano Una Is feminine and singular. Una Guayaba Unos And algunos Are masculine and plural. Unos Pomelos Or Algunos Pomelos Unas Unas And algunas Are feminine and plural. Unas Uvas Or Algunas Uvas It's your turn again. Look at the screen and name the fruits that you see. Numero uno. Muy bien. Es un platano. Número dos. Número dos. Excelente. Es una sandía. Es una sandía. Tres. Fenomenal. Es una piña. Cuatro. Cuatro. Buen trabajo. Es una manzana. Cinco. Excelente. es una fresa, seis, fenomenal, es una papaya. Buen trabajo. Ok, now let's work on creating some sentences. If you want to know the color of something you ask, ¿De qué color es? or ¿De qué color son? ¿De qué color es? for singular and ¿De qué color son? for plural. And because we are working with colors and fruits today, here are some examples of how you ask the color of fruits. ¿De qué color es la manzana? What color is the apple? ¿De qué color es el platano? What color is the banana? ¿De qué color son las uvas? What color are the grapes? ¿De qué color son los arándanos? What color are the blueberries? It's your turn again to turn otra vez. How would you ask the following questions in Spanish? Numero uno. What color is the grapefruit? Excelente, you would ask. ¿De qué color es el pomelo? Numero dos. What color is the coconut? ¿De qué color es el coco? Fenomenal, you would ask. ¿De qué color es el coco? Numero tres. What color are the peaches? Muy bien, you would ask. ¿De qué color son los arándanos? Muy bien, you would ask. ¿De qué color son los arándanos? Or, ¿De qué color son los melocotones? Cuatro. ¿Qué color son los arándanos? Excelente, you would ask. ¿De qué color son las uvas? Buen trabajo. Now, here are some examples of how you respond to. ¿De qué color es? And, ¿De qué color son? La manzana es roja. The apple is red. El platano es amarillo. The banana is yellow. Las uvas son moradas. The grapes are purple. Los cocos son marrones. The coconuts are brown. Final activity before you leave. Give an appropriate response in Spanish to each of the following questions. Uno. ¿De qué color es la cereza? Excelente, la cereza es roja. Dos. ¿De qué color es el aguacate? Muy bien. El aguacate es verde. ¿De qué color son las uvas? Muy bien. El aguacate es verde. ¡Fenomenal! Las uvas son moradas. ¿De qué color son los mangos? Muy bien. Los mangos son amarillos. ¡Excelente! now let's do our check before you leave do you know how to perform the following tasks in spanish how to say colors how to say fruits how to ask what color fruits are and how to say what color fruits are I hope you answered yes to all those questions but if you didn't, simply watch the video again thanks for watching please remember to subscribe, like, share and comment before you leave also check out my previous videos links will be on the screen adios 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 ¡Gracias!